Hola Socráticos, ¿cómo están? Soy Sócrates el guitarrista. Bienvenidos a un nuevo capítulo de una nueva serie que estoy haciendo en Sócrates Planet y esta serie se llama Loco por los pedales. No tiene nada que ver con ninguna otra serie que tenga un nombre parecido. Se me ocurrió exclusivamente a mí porque... se me ocurrió. Sí, se me ocurrió. Loco por los pedales. En donde obviamente voy a hablar de pedales. ¿De qué otra cosa voy a hablar? De papas fritas seguro. O de hamburguesas. O del COVID. Tengo una montonera de pedales que mostrarles a ustedes. Hacer algunos demos. Algunas reviews. Entrando más a fondo en cada uno de los pedales y de los controles. Lo veremos en esta sección. Y si ustedes quieren que yo revise algún pedal en especial. O un pedal que ustedes mismos tengan y que me lo quieran prestar. Enprestar. Me lo pueden emprestar. Me escriben acá abajo. En la caja de comentarios. Si quieren que haga algún demo de algún pedal en especial. Y a ver si me lo puedo conseguir. O ustedes mismos me pueden ayudar con eso. Y en el día de hoy, para comenzar, les tengo aquí. Aquí. Este lindo pedal. No sé si lo ven desde aquí. Este pedal que se llama Fender Pugilist. O Pugilist. No sé cómo se pronuncia. Pugilist. Pugilist. ¿Qué significará? Pugilist. Pugilist. Es un pedal de distorsión. Hoy día vamos a comenzar con una distorsión. Es un pedal bastante bueno. Muy versátil. Pero yo lo recomendaría como para sonidos de pop, rock y hasta heavy rock. Pero no les va a servir mucho para tocar metal. Aunque igual, si a esto le agregamos algún overdrive. Seguro que les va a servir para tocar metal. Vamos a hacer un demo de este pedal. Espero que les guste. Tiene lucecitas. Tin, tin. En las perillas. Wow. Algunas de las tantas cosas que trae. Quédense para ver este pedal y suscríbanse si les gusta este pedal. No. 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 ¡Gracias! 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 Bien Socráticos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva serie de videos que voy a hacer que se llama Loco por los Pedales. Nunca lo olviden Loco por los Pedales porque yo estoy Loco por los Pedales. Me encantan todos los pedales, de todos los sabores, de todos los ... menos los chorus. Me gustan todos los pedales, las distorsiones sobre todo. Así es que no se olviden de sintonizar este canal en el mismo horario, a la misma hora, el mismo día, pero la otra semana Loco por los pedales, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones, enciende la campanita Y hace todas esas cosas, dale like, comparte este video a todos tus amigos, tus amigas, tus pretendientes, tu pololo, tu prima, tu abuela A todos para que aprendan a usar un pedal Eso ha sido todo, soy Sócrates el guitarrista Se me había olvidado decir que soy Sócrates el guitarrista Oh, que terrible, soy Sócrates el guitarrista Nos vemos en otro capítulo, chao amigos Genial, eso es ¡Gracias! ¡Gracias!